Entre todos Helicóptero Así es Y además baja como helicóptero Es Despegó en el transbordador SpaceShip 2 Este jueves A las 9 de la mañana Tiempo del centro de México Dicen que la misión fue un éxito Durante unos minutos Los astronautas Regresaron a experimentos Antigravitacionales Ahí lo vemos Miren Qué bonito avión ¿Y dónde fueron? Al espacio Nada más ¿Nada más fueron? Se dieron un rol en el espacio Un rol en el espacio Llegaron hasta donde no había gravedad Una misión De aproximadamente 20 minutos Para experimentar gravedad cero Y luego Para abajo Alcanzó una altura De 3.7 kilómetros Con respecto a la superficie De la tierra Y se encontraba En pleno descenso Para aterrizar Viste que hay una toma Ahí donde se ve Que ya no hay gravedad Y se soltaron el cinturón Y andaban ahí medio volando Sí A eso iba A probar eso A probar Mira Qué impresionante No ya No Pues El modelito Son los que vemos En las películas Pues ahí los que salen En la guerra de las galaxias Quién sabe Bueno Pues es La tecnología Que vamos a estar viendo En los próximos años Padrísimo Padrísimo Y aterrizó Quitado de la pena O sea Ya van a hacer vuelos De continente a continente Van a subir Y van a bajar Qué maravilla ¿No? Impresionante ¿En cuánto volarás a Europa En uno de esos? Pues sí Acuérdate Es que el problema Es el precio Acuérdate que el Concorde Que decía Era Este Supersónico Y Pero era carísimo El vuelo O sea La gente Y al final de cuentas Tuvo problemas En su estructura Que pues ya vimos El último accidente Que fue terrible Entonces dijo No Y además ¿Te acuerdas Esas imágenes Cuando se volteó Y se estrelló Terrible Y Y